¿Qué pasa con el senador Ricardo Monreal Ávila? Ahora en Pacho Viejo, él ha sacado a más de 25 personas, acaba de sacar la semana pasada un joven de 19 años que lo agarraron de 18 años y que dijeron que era miembro del cártel del Chilaquil, puras mentiras y lo tuvieron que dejar fuera porque el senador Monreal construyó todo el alegato judicial, la defensa y todo eso y el joven pues tuvo que salir, pero entonces dicen del río es muy cercano, vamos a decir que del río fue el que mató para que digamos que Monreal tiene asesinos trabajando con él y como saben que yo construí con Dante Delgado Movimiento Ciudadano antes Convergencia, entonces dicen pues también descartilamos el proyecto de Dante Delgado de Movimiento Ciudadano que va creciendo y que está queriendo construir un proyecto político para el 2024. Entonces dijeron, este es el cargo cultivo que necesitamos y así dejamos que las cosas queden en paz. Pero gracias a ustedes, José Luis, de verdad lo digo con toda sinceridad, se visibilizó mi problema y entonces el Poder Judicial Federal hizo justicia. Yo les gané todo, les gané la suspensión definitiva, les gané las opiniones ministeriales, les gané el amparo el 9 de marzo, el amparo Liso y Llano, les gané la recomendación de la CNDH que ni siquiera la busqué yo, la buscó mi hijo, el doctor Oscar del río Serrano, le hicieron 11 recomendaciones a mi favor y les gané el amparo en la última instancia que había que era el tribunal colegiado del circuito en materia penal en Boca del Río. Oiga, José Manuel, ¿el presidente sigue apoyando? Entre el gobierno de López Obrador y las bandas criminales, pero sí hay una especie de dejar hacer, dejar pasar o una pasividad que es lo que explica lo que acaba de ocurrir en Matamoros o, por cierto, la multiplicación de masacres que el presidente ha dicho que ya no se cometen o que ahora las cometen solo los grupos delincuenciales entre ellos. No, pues no debiera haber nada de eso. Pues no. Y me parece que en eso la política o estrategia que le llaman ha sido poco menos que desastrosa. Querido Carlos, hoy saliste a reluciar en la mañanera, salió tu nombre. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente de Carlos Marín y ahorita que nos dé su opinión, el propio periodista. Ahora que los fiscales de Estados Unidos declaran que García Luna tenía sobornado a periodistas y que además tenía pensado eliminar a cómplices o testigos, era para que se transmitiera la noticia en todos los medios, no salió en los programas de radio, no salió en los periódicos, no salió en la telera, no fue nota. Creo que uno o dos periodistas fueron los únicos que lo defendieron o que hablaron del tema defendiéndolo. Sí, pero digo, cuando menos hay que reconocerle que dieron la cara. Pero otros, el mismo Calderón no habló, qué ingratitud. Entonces, sí, hay diferencia y vamos a seguir así. Lo importante es que no se permita... ...de que sí hay al menos una parte del país que cree en la reconciliación y en la dejación de armas como una forma válida de reincorporarse a la vida civil. Claro. Catania, ¿cuál es el mayor reto del futuro nuevo presidente de Colombia hablando de temas económicos, la pospandemia, la corrupción o va a haber alguna persecución contra anteriores presidentes? ¿Por dónde crees tú que vaya él a arrancar su presidencia y su mayor reto? Bueno, hay dos retos importantes. Uno tiene mucho que ver con el tema de gobernabilidad. Ahora, Petro recibe un país que viene desde el 2016 muy polarizado, desde que fue el plebiscito por la paz y gana el no. Venimos con un tema de polarización bastante difícil y Petro recibe ese país, pero además esta mitad del país que no lo quiere no confía en él. Entonces, recuperar la confianza de empresarios, de este sector un poco más conservador, que la gente crea que él no va a colapsar la economía, que no vamos a minar nuestras relaciones con Estados Unidos, que no nos vamos a volver como Venezuela, que es como este fantasmilla que siempre está por ahí, pues es sin duda el reto de gobernabilidad más importante. Y después tiene unos retos en materia social muy importantes. Nosotros venimos, digamos que si bien en una economía que más o menos tiene resultados aceptables, sí tenemos unos temas sociales que vienen bastante mal, bastante minados, sobre todo el tema del proceso de paz. Y ahorita mismo, si bien la gestión de las migraciones ha sido bastante buena, una de las cosas que se le reconocen al gobierno Duque, estamos corriendo el riesgo de enfrascarnos. Entonces, dinamizar eso, que le ayudaría mucho también a posicionar el país de nuevo en un tema internacional, estaría bastante interesante. Por último, Catalina, nosotros en México no tenemos esta figura de vicepresidente o vicepresidenta. Mencionaba yo antes de presentarte que, por primera vez en la historia, una vicepresidenta afrocolombiana. ¿Cuál va a ser su labor y por qué se ha destacado tanto este punto importante en Colombia? Que hay una vicepresidenta afrocolombiana y ¿qué misión tendrá ella justamente en esta unidad colombiana que tú mencionabas? Bueno, como tú lo mencionas, esta es una figura un poco... Yo supongo que mediante la industrialización, la educación superior, la ciencia, la inversión, el aprovechamiento correcto de los recursos naturales, las obras de infraestructura... Pero el señor Gustavo Petro dice, no, que Colombia va a ser una potencia del amor. ¿Y eso qué es? Aparte de una cursilería insufrible, ¿eso qué es? ¿La letra de una cumbia? ¿Es la letra de un vallenato? ¿Qué es? Una potencia del amor. Un gobierno de la vida. O sea, no, no se quieren... Obviamente nadie quiere gobiernos de la muerte. Todo el mundo quiere gobiernos que respeten la vida, que respeten el medio ambiente, como son las líneas que él mismo ha apretado. Y termino con dos cosas que me parecen importantes. Y una de las cuales la señaló el presidente de la república. Dice Petro que es necesario acabar con la polarización. Y el presidente de la república dice que las fuerzas conservadoras colombianas han sido muy tenaces. Con lo cual está insinuando que esas fuerzas conservadoras se van a oponer a esta polarización como algo superado. Y que se pueda llegar a una reconciliación. La reconciliación no se va a dar nomás porque Francia Márquez, que es una figura decorativa en el gabinete. Decorativa porque no tiene funciones específicas. Francia Márquez desde la vicepresidencia dijo, este va a ser el gobierno, o es el gobierno de los nadie, de las nadie, de las manos callosas. Y eso parece una canción de protesta. Y en general, de tal manera de que pueda convencer a López Obrador que la indicada no será Claudia Sheinbaum. Ni Adán López, que está muy abajo en las encuestas por ahora. Porque seguramente él sabe que la favorita es Claudia, no él. Pero, López Obrador tendría que elegir a Marcelo Ebrard si ve o calcula que Claudia no puede ganar. De tal manera que preferiría tener a Marcelo Ebrard como candidato y eventualmente presidente, su sucesor, a cambio de que su partido no perdiera. Porque si pone a Claudia y Claudia no garantiza el triunfo, lo cual depende de varias variables. Pero una de ellas es que también posicionada esté ella frente a Marcelo. Si pone a Claudia y pierde el partido, sería el peor escenario para López Obrador. Por eso Marcelo está buscando, buscando, buscando. Y yo me imagino, junto con otros analistas, que en caso de no quedar como candidato, sí se va a salir y buscar en otro partido, que podría muy bien ser Movimiento Ciudadano, la candidatura. De tal manera que hay mucho juego en esto, efectivamente. Ahora, las funciones que, para los que han sido contratados, doctor, 30 segunditos, ¿las están cumpliendo? Gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Radioformula.mx Radioformula.mx